Mira, la expectativa era de los 50.000 empleos que se habían perdido, tratar de recuperar unos 7.000 empleos de aquí a diciembre. Te puedo decir que ahí vamos paso a paso con la reactivación económica. Ahorita lo que más nos está preocupando, ustedes lo están viendo, es el rebote que estamos teniendo en otras partes del país, en otros países, perdón, del Estado. Entonces lo que tenemos que ahorita es redoblar esfuerzos a que sigamos a este ritmo del 33% de la reactivación, pero sin tener que volver a cerrar a corto plazo. ¿Se han recuperado empleos en el Estado? Sí, se han recuperado empleos, por supuesto que sí, calculo que vamos a tener un nuevo empleo recuperado, esperemos, sí, así es, esperemos que, es muy grande, sí, esperemos que estos días sigamos avanzando y yo creo que vamos a poder recuperar algo más en estos próximos 15 días. En los temas externos, hoy por la mañana se hablaba de temas relacionados con elecciones.